último vídeo del año y bueno yo estoy acá a última hora grabándolo porque no quería dejar pasar este día para agradecerles principalmente agradecerles por todo lo que nos entregan todo el tiempo por todo el cariño por ver los vídeos por acompañarnos en nuestros tours en nuestra aventura de esta casa huerto por estar con nosotros si es que no quería dejar de hacer este vídeo principalmente para agradecerles y para desearles que tengan un hermoso comienzo de año bueno comencé el vídeo grabando pedacitos de cosechando cosas del huerto luego cocinando con lo que hemos cosechado y después recibiendo un regalo que me hizo llorar que no saben cómo creo que lloré hasta como una hora después esto lo conté en mi instagram pero creo que es una linda historia para contar acá también además que sé que no todos me siguen allá en instagram pero creo que es una linda reflexión para terminar el año bueno hace algunos meses atrás estaba ayudando al cucho a lavarse los dientes y de repente le vi el cuello acá atrás y el cuello descubierto y vi ese colorcito que tiene que es tan lindo es como doradito y no sé y no me resistí y le di un beso y me miró con una cara como cocoroca picarona sonriente como con esa cara en donde le sonríen hasta los ojos y me dijo me diste un beso y yo le dije sí y me dice lo sentí lo sentí con mi superpoder de estar vivo y en ese momento me dio mucha risa la frase mi superpoder de estar vivo son las típicas frases que se manda el cucho que son como como entre especiales y medias como introspectivas y no sé ese idioma que tiene y esa forma de hablar tan pausada pero después me quedó grabada esa frase se me quedó grabada por meses porque justamente eso tenemos un superpoder es el superpoder de estar vivos tenemos ese superpoder todos los días y todos lo tenemos y Gracias por ver el video 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 Miren, tomates listos Aquí tenemos uno Este se llama Stripe Roman Y me salió amarillito Pero es un Stripe Roman Y acá hay otro más Miren, que cosa más linda Oh, este ya se salió por completo Y a este le falta un poquitín Hola mi preciosa Y aquí hay otro Estos son los que se me anduvieron quemando un poco con el sol Pero bueno, los otros vienen más bonitos La alegría de haber empezado la temporada de tomate es incomparable En este lado de acá hay otro Este es el que dejé ayer También está listo A ver, y esto te llegó a ti Y esto te llegó a ti No sé yo, ¿qué? ¿Qué me llegó de qué? ¿Te lo abro yo? Oye, yo conozco esta dirección ¿De quién es la familia? ¿Quién es la familia Smur? Es una familia muy bacán Muy, muy bacán Que nosotros queremos mucho Y que como que no puedo creer que nos hayan mandado algo Que al papá Al papá Muy bien, Cucho Esta caja contiene Un De tomate cherry para el Cucho Un brócoli para la Oli Una betarraga para el Pupi ¿Dónde están mis tomates cherries? Un repollo para la Winnie No sé dónde está Un baby carrot para el Pirigüini Y una sorpresa para toda la familia ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vicente, esto es tuyo Yo pensaba que eran frutillas Son tomates cherries para ti ¿Y cuál es la sorpresa? ¿Y cuál es la sorpresa? Esa es la sorpresa para todos Soy una mini Winnie Una muñeca paridora Mi rol es ayudar a los papás A enseñar a los niños Cómo nacen los bebés Para que ellos tomen Lo tomen muy naturalmente En mi vientre hay un bebé Listo para nacer Solo tienen que apretar Un poco mi pancita Hasta que salga Y así sabrán ¡Uy! ¡Tiene! Que los bebés Tienen acompañados Descúbranlo ustedes mismos A ver, pollito Pero tengo que sacarle este vestido ¡Ay, qué bonito! ¡El cordón umbilical! ¡Es el cordón umbilical! ¡Sí! ¿No se quiere soltar? ¿Esta es poner de verdad? Gracias Martín Gracias Aldi Gracias Juma Gracias Facu ¡Juma! Por este regalo maravilloso Me hicieron llorar ¡Ay, es un abril! ¿De verdad se pasaron? ¡Es un abril! ¡Abracen a San Paoli! ¿Qué tal si abrazamos a la mujercita? Este año Para mí Para mí no fue bueno Tampoco fue malo Pero no fue El año explosivo Increíble Que fue El 2020 Que Pese a A la pandemia Y pese A todo lo que pasó En el mundo Para mí fue Un año explosivo Como que Hubo una especie Como de boom Huetero En donde todos Querían cultivar la tierra Y los canales Y los canales Que estábamos ahí Disponibles Enseñando Siento que Siento que hubo Un muy buen recibimiento De parte Como del planeta Hacia el movimiento Huetero Y por lo mismo Mi canal creció De una manera Explosiva Y siento que Laboralmente 2020 Fue un año Muy muy bueno En 2021 Muchos de los que Encontraron el canal En este boom Huetero Muchas de esas personas Que llegaron Llamados A cultivar la tierra Y aprender Cómo cultivar la tierra También se dieron cuenta De que no era Un canal En donde yo compartiera Instructivos De cultivo A cada rato Sino que tenía Como otro tipo De contenido No era tan rápido El aprendizaje Y Siento que el canal En ese sentido Tuvo como un frena Fuerte Y no solo Nos siguió creciendo Sino que Además también Muchos de esos Seguidores Que llegaron En 2020 En 2021 Se fueron Y entonces Así como muchos Fueron descubriendo De que se trataba El canal Yo también Tuve que descubrir De que se trataba El canal Siento que Uno nunca para Como de aprender O de reencaminar Su vida Las cosas que uno hace Las cosas que uno ama Hacer Como que a veces Es necesario Parar un poco Y replanteárselas Y ver Chequear Como el GPS Ver si es que Uno está Efectivamente Siguiendo el camino Que uno había decidido Seguir O quizás Encontró uno nuevo Quizás hay un atajo Quizás hay Hay otros Otros espacios Que queremos explorar Siento que Mucho de eso Fue para mí 2021 Un año En donde yo también Tuve que Entender De que se trataba Este canal De alguna manera Poder encontrar Cuál era El rumbo Que queríamos Tomar nosotros No solo Como familia Como comunicadores Como huerteros Todo Que es lo que queremos Comunicar Que es lo que queremos Compartir Finalmente Es un lugar De aprendizaje Si Quizás vamos a aprender Técnicas nuevas De huerteo Quizás vamos a aprender Sobre la salud Del suelo Sobre la salud De estos tomates Quizás vamos a aprender Cosas muy técnicas Pero también Vamos a darnos El espacio De compartir Y de equivocarnos Y sobre todo Sobre todo De también De aprender nosotros Nosotros hemos aprendido Muchísimo A través del canal Empezamos Sabiendo Cosas muy básicas Muy técnicas Y ahora Creo que nos hemos Entregado mucho más A la agricultura Natural Al equilibrio De la naturaleza Y eso no lo podríamos Haber hecho No podríamos haberlo aprendido Si no estuviéramos En constante movimiento Y en constante Búsqueda De conocimiento Justamente Para aplicar A nuestra casa huerto Y al canal Fue un año maravilloso De búsqueda De introspección Y de Y de búsqueda De nosotros Como Como familia Y lo sé Porque se me quedó Pegada Esa frase del cucho Porque Porque lo sentí Porque lo sentí Con mi superpoder De estar viva Porque así lo asumí Porque cuando Entendí De qué se trataba Este año Esa búsqueda La comencé Con esa frase En mente Con saber Que lo que sea Que fuera Tenía que buscarlo Con ese superpoder De estar viva Y esto es algo Que nosotros Hablamos con Pupi En ese video De preguntas y respuestas En donde hablamos De la intencionalidad De esta búsqueda De nosotros De querer escuchar Los grillos De noche Y siento que es Más o menos Lo mismo Es que cuando uno Se plantea La vida De esta manera Tiene la obligación De disfrutarla Y para eso Tenemos que darle Una intencionalidad Y tenemos el deber De disfrutar Día a día Y de no obligarnos A hacer cosas Que no queremos hacer Yo sé que hay cosas Que tenemos obligaciones Y hay que hacerlas Y punto Pero hay otras Que hay tantas cosas Pequeñas De las que tenemos El control Que podemos decidir No hacer Esas típicas cosas Pequeñas Que finalmente Se nos meten Como espinitas Y nos van arruinando El ánimo día a día Nosotros podemos elegir No hacer Muchas de esas Y vivir más felices Y también podemos elegir Hacer Muchas de las que Nos producen felicidad No sé Bueno Me pareció Una linda reflexión Para compartir Con ustedes Hoy día En este último Día del año Aunque quizá Esto se lo suba Mañana En el primer día Del año 2022 Quién sabe Me pareció Que era una linda Reflexión Quise compartirla Con ustedes Creo que es bonito Pensar así Es una buena manera De darle la bienvenida A este nuevo año 2022 En nuestro caso Lo que se sembró En 2021 Va a ser la cosecha De 2022 Esta cosecha Sobre todo Y bueno Me encantaría decirles Que estoy absolutamente Preparada Pero no lo estoy No estoy nada preparada Yo creo que Uno nunca está Preparado O preparada Para la llegada De un hijo O una hija Creo que Creo que Ese shock De amor Y de humildad Fuertísimo Es algo Para lo que uno No se puede preparar Y llega Pero acá estoy Acá estamos Llenos de esperanza De alegría Y contentos En verdad Expectantes Con nervios Y todo eso Pero sabiendo Que va a estar Todo bien Porque Nos lo propusimos Porque tenemos Un superpoder Y todo eso Y todo eso Y todo eso Dime